El máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano explica que las leyes de nuestro país permiten enviar a una persona detenida a su vivienda si le comprueban padecimientos crónicos o enfermedades psicológicas. Si una persona está enferma o por razón de edad le limita severamente el ejercicio y sus actividades cotidianas puede perfectamente de acuerdo a la ley de ejecución de pena y control de la pena misma puede gozar de un beneficio que está contenido en el artículo 65 y es relativo a las personas que se les puede liberar o mandarlo a su casa en virtud de ser personas valetudinarias. ¿Quiénes son las personas valetudinarias? Son todas aquellas que sin importancia de la edad padecen enfermedades físicas o psíquicas que le impiden el ejercitar sus actividades cotidianas, es decir, están limitadas seriamente para auxiliarse por sí mismas. Entonces, esa persona, no importa la edad, no importa el delito, no importa el estado del proceso, perfectamente su defensa puede tramitar, exigir a la juez el incidente respectivo para que la juez, una vez examinado por medicina legal y teniendo a la vista el dictamen forense, el juez determine otorgarle ese beneficio. Asegura que se conocen casos interesantes donde se aplicó este beneficio para los reos. Del muchacho que mató al periodista Carlos Guadamú, que también se le hizo un examen y el médico del IML dijo que tenía problemas de estrés carcelario y también se le mandó a su casa. Marcos Medina, Noticias 12.